El descongestionar el hospital Escalante Pradilla es una necesidad y para ello creen en la urgencia de que se saque la atención primaria que se brinda en el centro médico. La apertura de unos 10 sebaes en San Isidro del General es un proyecto en el cual trabaja la Comisión de Apoyo Social de Pérez Celedón, que viene tratando el tema hace varios años. Precisamente como parte del proceso es que se realizó una reunión en el auditorio del hospital con las fuerzas vivas y los representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social. La misma duró poco más de dos horas donde cada grupo dio su posición. Se informó que inicialmente se analizó la posibilidad de alquilar o comprar la propiedad de la Casa del Banquete a un costado del Estadio Municipal, luego de la Clínica Labrador. Sin embargo, las opciones no se concretaron. Gabriela Murillo, gerente de infraestructura de la Caja, dijo que existe la posibilidad de que una organización construya el edificio y que lo alquile la institución, lo cual permitirá más pronto el funcionamiento de los sebaes. Sobre esos 10 sebaes, la opción que estamos viendo es que las organizaciones sociales, me refiero a cooperativas y algunas otras que están bajo un grupo de apoyo, puedan proponer una solución de tal manera que ellas construyan, construyan con los planos de la caja, lo construyen a la medida y una vez listo la caja recibe los planos y se les alquila el edificio. Eso daría una solución a la medida de las necesidades de la caja con un costo razonable y permitiría que se brinde un servicio de salud con una infraestructura que todos merecen. Por su parte, la presidenta ejecutiva de la institución, María Lucío Sáenz, precisó que existen varias opciones importantes a evaluar. Por esa razón se contó con la presencia de jerarcas del Banco Nacional, quienes hablaron sobre un posible fideicomiso. Y hemos estado analizando, digamos, la situación de la infraestructura a nivel del cantón de Pérez Celedón y identificando algunas necesidades que tiene el cantón y algunas oportunidades que ofrece el Banco Nacional en el abordaje del desarrollo de infraestructura. El subgerente general del Banco Nacional, Gerardo Ulloa, indicó que es importante contar con un proyecto en concreto. Creo que lo que hay es una idea y un proyecto más o menos incipiente para hacer una cantidad de vice, pero hay que aterrizarlo, hay que hacer un presupuesto más afinado, hay que lograr un compromiso de parte de la caja que al final sería, pongámoslo de alguna manera, el que paga todo el proyecto. Entonces sí, me parece que es importante hacer un trabajo más en conjunto y llegar a un proyecto ya más armado. Mientras que en la Comisión de Apoyo Social, integrada por diferentes actores, afirman que analizarán el tema en una reunión y los puntos a tratar. Tenemos que reunirnos primero para analizar los resultados de este encuentro tan importante para la comunidad y definir cuál es la posición que va a asumir la Comisión de Apoyo con respecto al proyecto como tal, porque hay un proyecto ya elaborado por Uncosur, que también tenemos que valorarlo y saber si vamos a continuar con el apoyo a Uncosur o si hay otra opción por parte de la caja. Cabe indicar que durante la reunión también se contó con la participación de los gerentes financieros, Gustavo Picado y Médica, María Eugenia Villalta de la Caja y el presidente de la Junta del Banco Nacional, Víctor Hugo Carranza.